Un saludo ahora a Peter González, pero padre, ¿no? Peter González, padre, vaya el saludo también, que está prendidito a la radio, nos dice, está con la radio dos pilas allí en la cancha del San Eugenio, en el complejo del equipo Santo que está entrenando ante el equipo de Pirata, pensando en la Copa del País. Balón que la tiene, Cándido, Cándido que va jugando, Balón que la va dominando ahora, Trazante para el Tricolor, Trazante que lo domina, va jugando bien, ahora para Emiliano Martínez, Martínez que la domina, juega para Trazante, Trazante que la juega más atrás, balón para Corujo, Corujo que abre punta izquierda, viene para Marichal, Marichal que la domina, Marichal que juega para su compañero Saga, la domina Corujo, Corujo que abre punta derecha, la va dominando por aquel lado, Armando Méndez, Méndez que la juega en largo, viene para Brian Ocampo, la pierde, recupera Armando Méndez, la tiene Méndez que es un trator por punta derecha, Armando Méndez que se va al ataque, va abriendo ahora, balón que lo tiene, va a buscar el centro, Llegó, tiró al centro, Sierra Herrera, penal, 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 penal a los 28 minutos, allí estaba cerca Diego Rivero, cuando venía entrando, Trazante pisaba el área, que cae Trazante según el árbitro, Diego Rivero, le cometen falta, penal para el Club Nacional de Fútbol. Se fue penal totalmente innecesario porque ya la jugada había pasado, ¿no? Y fue penal, no tenía. Mire, ahora vamos a ver mejor en el replay con la jugada de cerca, pero fue penal, mire. Innecesariamente lo pisó dentro del área. Sí, pero no sé si lo pisó o el otro lo tropezó, ¿no? Fue un penal que normalmente no se cobra. Y normalmente usted no hace. Para vender más y mejor, distributora Lutay, las mejores marcas y los mejores precios, ventas al por mayor y menor, solicita vendedor al 244-43 o en Paraguay, Berreta. Penal que lo va a tomar Vergesio, Vergesio acomoda el balón en el punto penal, en la línea de sentencia Salvador Hichazo, está el goleador Tercolor, en frente tiene un gran arquero, como es Salvador Hichazo, acomoda el goleador, acomoda el cordobel, sonó el siluato y lo dije, gigante Hichazo, balón que iba contra el palante izquierdo del arquero, firme Hichazo para mandarle al tiro de esquina, le ahoga el grito de gol al Cordobel, Bergesio, esto sigue a 0-0 porque está Salvador Hichazo en el arco. Extraordinaria la atajada de Hichazo contra el poste, viene la pelota del córrer, en un penal que para mí no existió. Tiro libre a los 45 minutos y medio, dos minutos más, Dios, Dios Rivero en el parque Saroldi, va a buscar en estos minutos y medio que le va a quedar al encuentro el equipo de arcenero, Sanó el siluato, sacó el remate, gol, 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 pero que le digo gol, Golazo de Rivero a donde sólo las arañas hacen su lido de 3 cuarta cancha, a escasos metros usando línea media, tremendo zapatazo para dejarlo a Sergio Rochete sin respuesta, Golazo de River, zapatazo y grito de gol de quien, claro que sí, del goleador Arezzo, apareció Matías Arezzo de pelota quieta, zapatazo seco para meterla en el ángulo superior derecho, allí a donde solo las arañas desenchudidos, allí a donde solo los genios soplan y hacen la magia. Para mandarla a guardar, River, uno, Nacional, cero, golazo de Matías Arezzo. Bueno amigos, cualquier adjetivo, cualquier elogio que podamos hacer es corto, porque realmente fue espectacular Arezzo que no me había aparecido, todavía habíamos dicho que no había aparecido, no había llegado la pelota, pero este tiro libre de lejos, tengo que ser como 40 metros, la metió en un ángulo. Inatajable para el arquivo tricolor, uno a cero gana, River prácticamente terminando el primer tiempo. Esto es fútbol, con los relatos de Mauro Paulo y los comentarios de José Alberto Barreneche, a través del 89.5, Viva FM, a través de la radio con voz.ud, la voz de la frontera, Rivera Libramento, Radio Sueño Online de Riviera, Matiandorural.com, página oficial, Radio Show Online de Mines del Corrales y ¡Viva el fútbol! Muy en el centro, puede estar el segundo, y se agiganta Marichal para salvar, Balón que queda vivo, todavía lo tiene Mantiel, el centro Mantiel, queda peleando todavía, viene para Mantiel, sacó el remate, Rocheta al medio, Balón, 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 Balón River, Balón River, a los seis minutos, en este segundo tiempo, apareció Boggio, apareció Luciano Boggio, Apareció como número 9 El volante por punta derecha Allí cuando restaba Rochette Quedó el balón en el medio del área chica Después del remate de Aliso Apareció con el facto goleador Como número 9 El volante Boggio El número 23 Luciano Para gritar y dar el portazo Y seguridad para River River 2 Nacional 0 River Play Gana gol de Boggio Bueno, por izquierda la jugada Remató al arco Se le escapó la pelota al arquero Rochette Iba contra el poste abajo Un remate fuerte Y allí apareció el jugador Boggio Con un tiro corto Porque estaba prácticamente a 3 metros del arco Convierte el segundo gol Cuando está comenzando el segundo tiempo Se le complica a Nacional Esto es fútbol Con los dueños de la pelota Con los relatos de Mauro Paulo Y los comentarios de José Alberto Barreneche A través del 89.5 Viva FM La radio con voz punto Uy La voz de la frontera Rivera de Hidro Lamento Radio Sueño Online de Rivera Matiandorural.com Página oficial En radio Job Online Minas de Corrales Y viva el fútbol Vale Para tenerchas Lojas parten res de Mauro res de Mauro Larga que viv�� y puesto Ver Soya No lerek y worker